Mi nombre es Gonzalo Hernández y soy ingeniero de ejecución en computación informática titulado de CIGIS. Soy profesor de la carrera de ingeniería informática en modo presencial y en modo online. Tengo 23 años de experiencia en el área de la informática. Transmito esa experiencia principalmente en mis clases, aterrizando por los conceptos que vemos en los manuales de programación o en los libros de sistema. Los llevo un poco a la vida real del programador, a la experiencia que tuve yo como programador, como analista programador. Y eso se los transmito a ellos, haciendo que de alguna manera ellos tengan las capacidades de poder innovar, buscar soluciones que sean sustentables, que sean abiertas, que logren captar hacia dónde vamos. Vas a llegar a ser un líder de transformación digital. La CIGISA en sus 43 años siempre ha sido una marca potente dentro de las empresas. El atributo principal que yo veo es el aprender haciendo. Desde siempre, te da herramientas para poder desarrollarte. No buscas y vas a tener clones. Para mí la tecnología es importante porque disminuye brechas. La informática está en todos lados. El computador, las redes sociales, internet. Y en todo eso tú tienes informática. Tienes desarrollo, tienes creatividad de la persona que lo está viendo. Yo soy un enamorado de mi profesión.